Les presentamos el Top 5 Record con lo más destacado de las noticias deportivas hasta el momento. En el número 5, Jerome Valky, actual secretario general de la FIFA, fue destituido de su cargo según un boletín emitido por el propio organismo. De acuerdo al mensaje, Valky está inmerso en ciertas acusaciones legales, y aunque no se precisa detalle sobre estas, la FIFA determinó que lo más adecuado es apartar al secretario por el tiempo que se considere necesario. En el número 4, la directiva del club Querétaro anunció de manera oficial la salida de Jaime Ordiales, quien se desempeñaba como asistente de Víctor Manuel Bucetich, actual timonel del equipo. En un comunicado, los Gallos Blancos informaron que Ordiales notificó a la escuadra cerca de su decisión el pasado miércoles. La noticia se da justo cuando el directivo es relacionado con las chivas. En el número 3, el exentrenador del Borussia Dortmund, Jürgen Klopp, podría ser considerado el candidato ideal para sustituir a Josef Guardiola, una vez que el contrato de este finalice en el verano del 2016, justo cuando termine la actual campaña. Según el diario Sport, el técnico alemán admitió que necesitaba un año sabático, pero en un evento celebrado en Berlín, también confirmó que ya está en planes de regresar a la dirección técnica después de la finalización de la actual temporada. En el número 2, después de tres horas de reunión entre representantes de la CONCACAF y CONMEBOL, este jueves por la mañana en un hotel de la Ciudad de México, se estableció el común acuerdo de que la Copa América Centenario sí se realiza en Estados Unidos en junio próximo, y se seguirá trabajando con esa postura. En el número 1, en el Manchester United consideran inaceptable que Héctor Moreno haya sido elegido por la UEFA como el jugador del partido entre el PCB y los Red Devils en Champions League, tras lo sucedido con Luke Shaw, quien se fracturó la pierna como consecuencia de la barrida del zaguero mexicano. Esto fue el Top 5 Record.